Amigas, amigos, que loquito la cosa, ¿no? Porque imaginate que el lateral derecho levanta un centro y el lateral izquierdo pega Esa es la intención de Peñarol, de jugar con los laterales subiendo Intenta jugar más, y Nacional más presionada arriba, o sea, distinto el estilo de juego Juegan bien los dos, pero intenta jugar de distinta manera Avanza con la plata del diablo de la Quintana, la saca de fondo Coelho La tiene el pibe Monseguro, se manda Monseguro solo Avanza el equipo tricolor, se la sacó Menose La va a pelear el Colo Ramírez, pero sale jugando el equipo Bueno, por parte de Musto, de Musto para Zeperini Avanza Zeperini, nuevo para Musto, la tiene ahí el argentino Musto Va a dar un paso en profundidad para el Vasquito El Vasquito levanta centro, viene atrás un hombre del equipo de Peñarol Le va a pelear Zeperini, se engancha, le viene nuevo para el Vasquito Va a levantar el centro, levanta el centro, la plata rebota Saca Almeida, la tiene el Vasquito, para mí penal, para mí penal, para mí penal, 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 penal Penal para Peñarol, penal para Peñarol, le dije que era penal, sí Lo vi de entrada que era penal El Vasquito se metió por el sector derecho y le hicieron penal a la Quintana Era entre el Vasquito y la Quintana y a quien derribaron fue la Quintana Que se disfrazó de puntero derecho Almeida no pudo con él, va a dar revisión bar cuando la Quintana tiene la pelota Bueno, fue un penal medio dudoso, pero penal al fin Para mí, si cobraría penal sería por el agarrón de arriba Me parece que de abajo no pasó naranja Vamos a ver qué es lo que dice el VAR, ¿qué viste vos? Bueno, en primera instancia pareció penal de Almeida sobre la Quintana Veremos si el VAR llama a Leodán González para verificar y rectificar la decisión del árbitro del partido Después con la reiteración como que puede generar ciertas dudas, ¿no? Pero hay que estar en los zapatos de Leodán González Si bien hay VAR, creo que si es penal está bien cobrado por parte del árbitro del partido Para mí, un agarrón de arriba hay Y ya militaría es un penal Pero no fue tan aparatoso como se tiró la Quintana que parecía un poquito más Para mí parecía que lo hubiesen matado El VAR me parece que no lo va a chequear porque el árbitro no pide asistencia al VAR Me parece que ya tomó la decisión Vamos a ver que lo que pasa por definitiva me parece que se va a rematar El hombre que remata los penales del empeñador es Cepelini, ¿eh? El hombre que remata los penales del empeñador es Cepelini ¿Lo rematará el Cepelini o le dará la confianza al canario? A ver qué dice el árbitro Que se vaya para atrás Correte, le dice, correte Rochet trata de decirle que vaya a ver el VAR El árbitro todavía no toma ninguna decisión Están acumulados para pegarle la pelota Vamos a ver mucho conversación, ¿eh? Mucha conversación para mí Va a ver, va a tirar Si no ya lo hubiese anulado de antes hubiese ido a ver el VAR Pero hay mucha conversación Se conversa todo, ¿eh? Me parece que le va a pegar Cepelini, ¿no? Cepelini es el que le va a pegar Amigas, amigos, les puedo cantar el primer gol, ¿eh? Está Sergio Rochete El capitán de Nacional El goleo de la selección uruguaya Un hombre que ataja penales Está del otro lado Cepelini Le pega Cepelini ¡Gol! 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 Bueno, poco le importó a Cepelini Si era penal o no Lo cierto es que Leodán dijo que sí Cepelini se paró Y lo pateó bien pateado Arrasante, fuerte, esquinado Adivinó la intención Rochete No llegó Y Peñarol en 32 minutos de partido Está ganando el partido clásico Y ahora veremos cómo se plantea Lo que resta de este primer tiempo Porque Peñarol ahora está un poco más tranquilo Este gol le va a traer tranquilidad al equipo de La Riera Que ya venía avisando al equipo tricolor con jugadas asociadas Llegó una vez, casi convierte Llegó la segunda Generó el penal Y ahora empieza otro clásico Gustavo Peñarol 1 Nacional 0 ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.